Hola amigos, tanto tiempo, ¿cómo están? Omar de mi jardín acuático por acá Les quería mostrar en esta ocasión este pez No sé, algunos tal vez van a adivinar lo que es o van a saber lo que es al momento de verlo los más conocedores pero este es un pez bien particular no es un koi tampoco es una carpa común pese a sus colores que ustedes lo ven ahí que es bien característico este pez de acá es un amur o una grass carp o una carpa herbívora la gracia de este pez es que es un excelente controlador de algas toda la alga filamentosa las lentejas de agua todo lo que sea planta o algas que sean invasoras dentro de nuestro estanque ella se va a aprovechar va a consumir todas las plantas que tengamos ahí de hecho por esta razón no tenemos casi jacinto en nuestro estanque esta era chiquitita tenía aproximadamente 10 centímetros ahora está alrededor de los 20 centímetros de punta a punta un poquito menos puede ser y en tan solo 1,5 o 1,5 pueden crecer bastante o sea yo creo que sobre los 70 centímetros no he indagado un poco el tamaño que pueden llegar pero más o menos eso es lo que puede este tipo de pez también a la vez que es un excelente comedor de algas y algunas plantas que son más o menos invasoras también atacan a la otra como la hidrocotile algunas raíces de los jacintos la linoleum y todo ese tipo de plantas que nos ayudan a mantener la raya larga así que hay que tener cuidado yo en estanque chicos no la recomiendo mucho si en lagunas o piscinas grandes que uno tenga con poca filtración o que sea algo más estancada son muy muy como se llaman muy rápidas y crecen bastante así que serían bien bonitas verlas en algún estanque o en alguna laguna de algunos de nuestros amigos eso no olviden compartir darle me gusta al video y nos estamos viendo en el próximo